¡Aplausos! También a la licenciada Ivonne Díaz en representación del maestro Hernando Penicho Monfort, que es el director de EMIFE, representante del maestro Miguel Ángel Hernández Espejero, secretario de Educación y responsable de esta región, para quien también le pido un aplauso, ella fue también quien coordinó todo este esfuerzo junto con los compañeros de EMIFE que también nos acompañaron para llevar a cabo esta jornada. También nos acompaña el segundo regidor, Fernando Alberto Gómez Miranda. Gracias, regidor, por estar aquí. Siempre con porra el regidor, que no sé por qué, pero siempre tiene mucho porra. Nos acompaña el dirigente de UPAS, Fernando Felipe Gómez Robledo. Gracias por estar aquí. ¡Felipe! 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 Nos acompaña también nuestro secretario del ayuntamiento, Edgar García Peña, quien también fue el enlace municipal por parte del ayuntamiento y quien estuvo en la logística y coordinación de estas acciones. Los compañeros coordinadores de las cuadrillas de los tres equipos que estuvieron divididos para llevar a cabo esta actividad. Y sin más preámbulos, me permito cederle el micrófono a la licenciada Ivonne Díaz para que pueda dar un informe de las acciones que se llevaron a cabo el día de hoy. En esta jornada limpiamos nuestro estado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Presidenta, muchísimas gracias. Chicos, todos protagonistas de este trabajo, muchas gracias. Bueno, me encuentro aquí con la representación del maestro Miguel Ángel, nuestro secretario de Educación del Gobierno del Estado. También del licenciado Hernando Peniche Monfort, director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Gobierno del Estado. Y evidentemente, pues, de nuestra gobernadora, quien, como ustedes saben, el día de hoy se iniciaron estas jornadas, ¿no? No nada más aquí en Chicoloapan, sino a nivel estatal. Pero déjenme les digo que, como tal, las acciones comunes eran limpieza, pero aquí en Chicoloapan, con el agrado de todos, con la participación, con el entusiasmo del ayuntamiento, de todos nuestros compañeros del Gobierno del Estado, pues, hemos logrado hacer, ir más allá de la limpieza, ¿no? Como ven, ya vamos con acciones para que el municipio se vea, pues, mucho más bonito. Y ya no nada más es limpieza, sino hicimos, se hizo poda, se hizo, se trajo pintura, como ven, para poder hacer, un poquito embellecer, ¿no?, las calles del municipio. El día de hoy, pues, nos tocó esta avenida Emiliano Zapata. Con ello logramos hacer una limpieza aproximada de 112 metros cuadrados, 112 mil metros cuadrados de superficie, que representan más o menos 8 kilómetros, ¿no?, en ambos tramos, 22 unidades, ¿no?, de maquinaria que participaron. Y lo más importante, pues, el recurso humano, que fuimos más o menos 596 asistentes, ¿no?, algo también récord. Y, pues, con una felicitación de nuestro secretario, porque, bueno, pues, estas acciones no se habían hecho. Y creo que esto va a ser el parteaguas para que muchos municipios o muchas comunidades puedan lograr hacer este tipo de trabajos, con ayuda de todos ustedes, porque sin ustedes, pues, no se podría, no se podría hacer nada. Entonces, la verdad, les agradecemos mucho su entusiasmo, su participación. Y, bueno, pues, el mensaje final de mi director, que es que, pues, gracias a todos se pueden lograr estas acciones. Pues, el programa Limpiemos el Estado de México para el municipio de Chiculuapan fue un éxito. Fue un éxito gracias a la colaboración de todos los que forman parte de la administración municipal, de la administración estatal, pero también de las organizaciones civiles que se suman a estas tareas de trabajo social. Ya lo comentó ahorita la compañera Ivonne, de limpieza, de mantenimiento, de levantar basura. Pero ese plus extra de crear urbanismo, de trabajar en el balizamiento de las zonas peatonales, hace la diferencia, ¿vale? Hoy concluimos esta avenida Emiliano Zapata, que a lo mejor para muchos agradecen y para otros molesta por el tránsito que se hace en otras avenidas, pero valió la pena, valió la pena su esfuerzo, todas estas horas debajo del sol, la sed que traemos, el cansancio, los pies adoloridos, pero esperemos que la ciudadanía reconozca el esfuerzo, no tirando basura en la calle. Entonces, pues, muchísimas gracias a todos, nos vemos en la siguiente jornada. ¡Chiquitibuna, a la bimbomba! ¡Chiquitibuna, a la bimbomba! ¡A la río! ¡A la bau! ¡A la bimbomba! ¡Chicolvapan! ¡Chicolvapan! ¡La, la, la! ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Sí se pudo! 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 ¡Ya se está presente! ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Gracias!